Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les voy a mostrar todos los decks que ya están en ND Max, ND 20 de esta Copa KC de parte de la comunidad, de parte de la Xenopharm Como siempre, muchísimas gracias a todos los que han compartido sus decks en el Discord Si ustedes quieren compartir sus decks, también son invitados aquí Links del Discord en la descripción Vale, empecemos por Miller, el primero que llegó a ND Max de la comunidad El cual usó el deck de Gaia Tiene una construcción estándar, las tres copias de tanto el dragón como el Gaia Dos copias de el Gaia Galopante, ya que hoy en día se usan un montón de cartas destructivas de magia y trampa Así que se la pueden quitar fácilmente Una copia del portal para poder iniciar el combo en caso de no sacar alguno de los dos También una que se invoca quitando una fusión Uno de los dragones que da Mokuba La Exentruca, que básicamente es como un tifón Y bueno, otras cartas, Staple por ahí Y como casi no tiene cartas de trampa, pues la Staple número uno de hoy El agujero de trampa traicionero Y como extra deck, pues bueno, es lo normal Tres copias de cada una de las fusiones Y un Exit rango 7, el que se tenga Vale, nos vamos a el siguiente deck por parte de Sato Con los razonadores Tiene dos copias del Kaius Para poder desterrar algo Las tres copias de cada uno de los razonadores Y dos copias de las cartas mágicas Es el mínimo que piden, ocho cartas Para poder usar la habilidad Tres copias del Andarin, que es el que se invoca Y así ya poder empezar a hacer tus Synchros Como Staple nada más tiene tres tifonazos Bueno, cinco tifonazos La Exentruca también voy a poner como tifonazo Y Traicionero, una copia del Traicionero Y aquí está el extra deck Ahora ya están obligados a tener el Archidemonio Y el Nova De maneras, triple resonador Digo, elevador, perdón Y dos de los Endragon Vale, nos vamos a el siguiente Por parte de Pablo Con Blue Eyes Clásico Blue Eyes Con dragones definitivos como habilidad Tres piedras Tres cartas de consonancia Para poder tirar las piedras Tres de los Sabios Para poder sacar las piedras Tres Blue Eyes Un solo alternativo Una sola de la otra piedra Cartas de trampa Que te permitan también Tirar desde la mano al cementerio Para poder activar en todo caso El efecto de la piedra Muy bien Extra deck Igual lo común Bueno, no tan común Tiene un Synchro 9 Que casi nunca vemos La fortaleza Y también a la Silvana Nivel 1 Para poder aprovechar A sus cantantes En caso de tener Más de uno En caso de no tener Alguna jugada Y ya también tenemos Al Thunder en Dragon Haciendo su aparición En los Blue Eyes Vale Nos vamos al siguiente Por parte de Kevin Con los Vendrats De hecho es Vendrat Fusión Porque así como dice El título Gatling Saca más que nada A la fusión del Gatling De los Performapal Usando al monstruo Nivel 2 No me acuerdo O como se llama Es un Performapal Y todo lo demás Es Vendrat Tal cual 3 de los UR 3 de las cartas Mágicas De Ritual 3 de las otras Cartas Mágicas Ritual 2 de los Campos Como no tiene Carta Trampa El Traicionero Muy bien Por si quieren algo Diferente A lo que normalmente Se ve Luego nos vamos A Giovanni Con el deck De otra vez Gaia El tiene más Exentrucas Pero tiene menos De los Espejos Para hacer fusiones Desde el Cementerio Pues tiene poquito Menos de recuperación Pero bueno Está muy bien el deck Luego tenemos El deck De las Melodiosas Con Faldo Igual muy estándar Bueno Creo que el no tiene Tantas UR Tanto de las fusiones UR Como que no le he invertido Tanto a la nueva caja Y supongo que ya tenía Todo lo demás Desde antes Tienen las 3 copias De la que hace la fusión Ya están en el campo 3 copias De la SR Buscadora Y bueno Los estándar Copias Las 3 copias De la UR Que da el personaje Al farmearlo Y las demás Monstruos También la carta Por su orden nivel Lo que si tiene extra Es la De fusión En todo caso Y la re fusión También Supongo que es En caso de que Le vayan a quitar A su melodiosa La poderosa Pues Ya que como nada Tiene una Tiene que protegerla Si o si Muy bien Luego tenemos A Abaddon Con su deck De red eyes Como siempre Abaddon es el experto En los red eyes Y ya está usando La nueva fusión VR Del archidemonio También tiene El archidemonio Común y corriente Dentro del deck Para poder usar La fusión de red eyes Ya que creo que La fusión de red eyes No puede tirar al Géminis Si no mal recuerdo Pero si lo puede usar Ya que ya está En el campo humano Y de todas maneras Ambos le sirven Para poder revivir Con la trampa La trampa Que puede revivir Un monstruo normal Por turno Y así poder hacerlo A un exit Rango 6 Que son de los Mejorcitos Muy buen deck Tiene muchas jugadas Muchas diferentes jugadas Más bien Luego nos vamos A Yamino Game Con el deck De tiramides Bueno un poco Lo estándar Tres copias Del cazador Dos copias De los otros dos Una sola copia De la esfinge Y tres copias De cada uno De los campos Excepto del La menta defensa Creo que es Y de las trampas Pues bueno Ahí puede ser Lo que sea Como tiene puras cartas De trampa continua Por eso es que Está metiendo un traicionero De todas maneras Si le destruyen una carta Y se va al cementerio Ahí si tendrá problemas Para activar el traicionero Territorio de arpías Para ya empezar Con un campo Y poder empezar A hacer los efectos De los monos Luego nos vamos A Yoshimitsu Con el deck De los Bujin Otro nuevo deck Ahora con El Vanilla Péndulo El cual también Lo pueden sacar Con el Dai Inesperado De la misma manera Tienen a los tres llamatos Y dos Crane Las grullas Para poder Aumentar el ataque De tus monstruos De manera sorpresiva Y así aniquilar Cualquier cosa El deck Es un puro monstruo De nivel 4 Así que fácilmente Hacen los mejores Exit Rangos 4 Vale Vámonos a Kiru Con su deck De Blue Eyes También Aquí tienen otra opción Para el deck De Blue Eyes Él usa La melodía del dragón En lugar del synchro Que está limitado A uno Todo lo más Creo que lo estándar La diferencia con el otro Es que el otro Tenía más cartas Para descartar Que puede activar En cualquier momento Él tiene más cartas De negación Pero que igual Descarta Y del extra deck Vemos al Shenlong No me acuerdo Como se llama exactamente Pero sí Exit rango 8 Que necesita dragones Y también La fusión De los Blue Eyes Luego nos vamos A El deck de Hugo Aparicio Con otro deck De Melodiosas Igual vemos Otras opciones Para las trampas Vemos la fusión Necros Para poder hacer Fusiones desde El cementerio Vemos la Super fuerza De amigos O jamas Para poder invocar Más monstruos Y bueno Creo que todo lo demás Es estándar Y luego nos vamos A Ultimate Rose Con su deck De Galaxy Eyes Del único monstruo Que tiene triple Es del buscador Creo que no tiene El nuevo buscador El orbital Y en lugar de tener Las tres copias De la carta De juego rápido Tiene dos copias De el ciclón De la galaxia Como que por su doble uso Hoy en día Que ya hay más cartas Que se quedan boca arriba Está muy bien Como no tiene Carta de trampa Traicionero Como siempre Y de Exit Tiene dos copias De la galaxia Una copia De Utopía Más su evolución Y una copia De el mejor Exit La arañita Junto con Hereraldo Para poder destruir A Arpías De hecho No hemos visto Ninguna Arpía Hasta el momento Vale Nos vamos a Raziel Y el deck De Destiny Heroes Habilidad Reloj del destino La habilidad estándar Tres copias Del Drill Dark Que es el que puede Invocar a otro wey Dos copias De los otros dos Supongo que no compro Otra estructura Pero si tiene A tres estratos Así que lo está poniendo Para poder usar Al vapor Un nuevo Como se llama El de viento El de cambio De máscara de viento Pero si Casi siempre que se usan Estratos Bueno Más de un estratos Más bien Casi siempre tenemos Más de 20 cartas Cuando quieres Usar nomás 20 cartas Es puramente Destiny Heroes Por cierto Links de varios decks Van a estar en la descripción Vale muy bien Luego tenemos El deck de Aliencore Con un poco De Sida Strongbear Junto con Retraso del contrato Para que no tenga Que desterrar Ninguna carta Y también Los decks Las cartas De des Perdón Creo que los glifos Los tres glifos Pueden buscar Al Strongbear También Y en caso De que si destierre O En caso de tener Al Mayu En la mano Puede No usar la habilidad Tiran cartas Se destierran cartas Y ya con eso Este wey adquiere Un poco de ataque Y ya luego Empieza a hacer El rastro de contrato Para poder No morir Simplemente Vale nos vamos A el deck De Yuga Igual un deck Destiny Heroes Igual más de 20 cartas Por eso tienen Tres estratos Aquí creo que Lo único Diferente al otro Son las cartas De Magitrampa Aquí tiene Canadia Y tiene ofrendas A los condenados Un poco para que vean Que pueden hacer Con el deck Igual los exit Pueden checar Que opciones tienen Vale nos vamos A Kuro Con Black Wings Black Wings Que no se dejan morir Tres de la magia Tres de Saimun Para poder sacar Las cartas que necesiten Y tres de los gates Que es el que parte a la mitad Y es tu cantante Principal Para poder hacer Tu Synchro 7 Lo estándar Synchro 7 Es los dos Black Wings Bueno los tres Black Wings Más bien Junto con Una rosa negra Y ahora como exits Los de rango 4 Los mejores Y también rango 7 Para poder usar A los Synchros Poderlos juntar Y destronear Con él Según yo También se puede invocar Con un monstruo De mayor de nivel 5 De oscuridad Si es que tienes Cierto número de monstruos De oscuridad En el cementerio Entonces como el deck Es puramente oscuridad Pues si Si tienen una manera Fácil de sacarlo Vale Luego nos vamos A Ángel Con otro deck Triramides Igual que el otro Blue Standard Triple de cada Cada campo Excepto del Aumento de defensa Según recuerdo Carta de trampa Igual lo mismito Cartas continuas Y solamente un traicionero La única defensa Creo que es que tiene Tres del SR En lugar de dos Y una sola copia De este wey Exits Aquí están Varios de nivel 3 Vale Nos vamos a Quintanita Con el deck De los TGs Control de vuelos Una disculpa Que no se vea todo A veces Aquí nada más Tiene dos copias De la serpiente Pero bueno Tiene varias opciones Tiene el UR Que te da por subir De nivel Junto con el SR Que ven en la caja Que hacen buen combo Para hacer los Synchros 5 Y bueno Aquí lo importante Son los Synchros en sí Solamente tiene Un solo del SR El importante Que te puede Recuperar cartas Pero también Tiene una copia De la Librera No me acuerdo Como se llama Que funciona como Un tifonazo Puedes trair una carta De magia trampa Y obviamente También tiene opciones De Synchros 7 8 9 Para lo que necesite En cualquier momento Vale Nos vamos a Bloodhawk Con igual TGs Aquí si tiene Las 3 Serpientes Y por lo tanto Sus Synchros Van más que nada Para estos Güeyes 4 Y 1 Pero también De todas maneras Tiene el De 2 Y 3 Igual De Synchros Tiene más que nada 5 Aquí sí Aquí sí Tiene dos copias Del que te recupera Muy bien Ya que aquí Sí tiene más posibilidades De sacar la serpiente Está muy bien Luego nos vamos A Shadowlight Con el deck De los Thunder Dragon Que tampoco se deja morir Todo limitado Una copia De la melodía Dos copias De Lobuno Lejano Tres copias Del boxeador Indómito Y aún así Tiene más cartas Para defenderse Como los Triple Curibus Y bueno Los decks Del Thunder Dragon Estándar Más El nuevo Güey Que supone Que se va a meter En lugar Del Lobuno Pero bueno Y también Dos copias Del Levenero Junto con Una copia Del Dragón De Ojos Anómalos Exits Aquí están Los mejores Rangos 6 Junto con Algunas otras Cartas De rangos 8 5 7 Y 4 En caso De necesitarlo Básicamente Johan Con el deck De Vendrats También Wow Me impresiona Que haya Más de un Vendrat Este es Sin las fusiones Maestro de Rituales Y también Tiene en todo caso A los Zombies Shiranui Para poder hacer Sincros Desde el Cementerio En caso De necesitarlos Aquí lo principal También son los Sincros Tiene varias opciones De 7 Tiene varias opciones De 8 Y tiene una sola opción De 9 Pero bueno Supongo que casi nunca Va a sacar El de 9 Perdón Dije aquí lo principal Es los Sincros Pero no También son los Rituales Una disculpa Vale Nos vamos Al deck De Hypnos Con el deck De Magnet Warriors Y la habilidad De Obelisco Wow Básicamente No tengo habilidad Porque creo que nada más Es con un Blue Ice Si no mal recuerdo Aquí es lo estándar Triple del Beta Electromagnético Triple del Delta Y dos copias Y dos copias De los otros dos Junto con Varias cartas Para revir Ya sea campo Ya sea O jamas Ya sea La carta de trampa Del Oasis Lo que uno tenga ahí Y también dos copias Del Berserquion Para poder invocar De este rando A las tres copias De cada uno De los Magnéticos Pero también tiene Exits Por si las Moscas Varios rangos Cuatro Para poder usarlos Con Los Deltas Que son los que siempre Va a tener en el campo Básicamente Son los más fáciles de sacar Pero también en todo caso Puede hacer rangos tres Los mejores son los Gorgónicos Para poder Negar efectos Poder destruir monstruos Poderlos pasar a cero ataque O también tiene el Arukar Para poder destruir Ciertos de Magitrampo Y bueno Hasta aquí la dejaremos Todavía hace falta Algunos Decks Pero igual y luego Seguimos viendo Además si ustedes quieren Subir sus Decks Recuerden que el enlace Del Discord Está en la descripción De este video Y si también subo más Decks Pues bueno Ahí van a verlos Vale Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no hay un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!